El titular de los datos es aquella persona natural cuyos datos personales sean objeto de tratamiento. El titular tiene unos derechos específicos que se llaman los derechos ARCO. Los derechos ARCO se llaman así por las iniciales de las palabras que competen, que son acceso, rectificación, cancelación u oposición. El acceso es que el titular tiene derecho a acceder a sus datos personales. Si tú estás haciendo recaudo de datos personales o tratamiento de datos personales, el titular de los datos que estás tratando tiene todo el derecho de solicitar el acceso a aquellos datos que estás almacenando o que estás guardando. Incluso si son datos tratados por sistemas de videovigilancia para disuasión de conducta delictiva dentro de las inmediaciones de las instalaciones que estás protegiendo, que estás resguardando. No importa si es captura de video, si el titular quiere, necesita acceder a sus datos por el mero hecho de querer hacerlo, tú estás en toda la obligación de darle el acceso a la data que tienes recolectada, donde esté esta persona de manera controlada y de manera clara y documentada. Por eso existen protocolos especiales para tratamiento de datos por sistemas de videovigilancia. La rectificación es cuando yo, como titular de los datos personales, solicito a la persona que está haciendo el tratamiento de datos que actualice algún tipo de dato que tengo. Si está mal mi nombre, si está mal mi número de dirección, mi número de teléfono, mi correo electrónico. Si hay algo que no concuerda con la realidad, tengo todo el derecho de solicitar la rectificación y actualización de esos datos. La cancelación es donde yo puedo solicitar como titular de mis datos personales el retiro de toda la data que se tenga y que se esté tratando o de la cual se esté haciendo tratamiento de datos personales en la empresa o institución o organismo que haga el recaudo de toda esta data. Y por último, la oposición para finalizar los derechos ARCO es el derecho que yo tengo a oponerme a que tú hagas tratamiento de datos personales de mis datos exclusivamente. Yo puedo decirte, oye, no quiero que hagas tratamiento de este tipo de datos. Un ejemplo puntual. En algunos casos, en las porterías de los edificios, normalmente cuando llegas a la portería te dicen Oye, necesito que mires a la cámara para que te podamos tomar una foto y quede el registro de tu fotografía acá. Solamente por saber si en algunos casos estas personas de vigilancia y de celaduría tienen clara la implementación de la norma, les he preguntado, bueno, ¿y qué pasa si me niego a aceptar la foto? En algunos casos me han dicho, no puedes entrar al edificio. Yo les he dicho, mira, recurriendo al tema de la ley 1581, tú no puedes bloquearme el acceso a un edificio porque yo no te deje tomar una foto o no te deje que me grabes. Entonces hay que tener muy claros cuáles son los derechos a los que tiene derecho o acceso el titular de los datos personales de los cuales estén siendo tratados en ese momento. También uno de los derechos de los titulares es solicitar la prueba de la autorización. Ojo con esto, la prueba de la autorización tiene que ser o impresa y firmada por el titular de los datos o digital y validada a través de un proceso en donde se evidencie que de manera única el titular tuvo acceso a esa entrega de datos personales y de manera exclusiva solamente el titular pudo haber sido quien haya ofrecido los datos personales para su tratamiento. Así también el titular puede solicitar información sobre su uso o la finalidad del tratamiento de datos personales. En el caso del ejemplo de Carlos, veíamos que Carlos había recopilado algunos datos personales diciendo mentiras a algunas personas. Y cuando se hace esto, la persona, el titular puede decir, oye, mira, tú me has solicitado unos datos, me habías pedido que, me habías dicho que esos datos estaban siendo recopilados para unos subsidios de vivienda, pero veo que no se están utilizando, quiero saber cuál es la finalidad real. Tú estás en la obligación de informar a este titular de los datos sobre cuál es la finalidad real del tratamiento que se está haciendo en ese momento. También se puede acceder o usar los servicios de preguntas, quejas y reclamos que, bueno, hoy en día van a preguntas, quejas, comentarios, reclamos, felicitaciones por parte del titular de los datos. Y asimismo se puede revocar la autorización y yo te puedo decir sencillamente, mira, no quiero que trates más mis datos personales, los retiro de tu base de datos. Técnicamente, los datos no se deben retirar, los datos deben quedar bajo una notificación en la que se indique que el titular ha solicitado la revocación o ha revocado la autorización de tratamiento de datos personales, para que quede como una novedad dentro de todo el proceso de ejecución o implementación de la norma 1581. Continuamos con todos estos datos técnicos, estas definiciones técnicas, para que tengas mucha, mucho más clara la ley 1581 y que puedas hacer uso de ella de una manera más responsable, más seria y más tranquila, sobre todo. Continuamos.